y qué pasa buenas noches bienvenidos sean todos ustedes papás aún a un nuevo videíto por ahí que empezando con lo que es el book a ver tenemos aquí a nuestros a nuestros locos a nuestros hermanos del alma de otra madre tenemos a los chicos a mí moderadores queridos tenemos al frente y tenemos a ariel como estamos señores como estamos eso vamos a ver vamos a ver cómo nos van en esta partida vamos a jugar contra zombies el kios pues como siempre es pinche manco en todos los juegos que juegue pues y traemos hoy a estos dos cabrones que nos ayuden a pasar realmente la sala de zombies que sobrevivir toda una noche y además de ser supuestamente ganamos no sé si al terminar tenemos que pelear contra otros jugadores o simplemente sobrevivir ok vamos vamos a empezar de un solo vamos a empezar de una sola vez a ver cómo nos va como les digo yo soy un pinche nooks tanto en arena of valors en caso plan carroyal full free fire en lo que juegue soy un pinche manco pero vamos a hacer el intento y puede traerles una partida amena y pues ya sabes si quieren venirse a jugar con nosotros son totalmente bienvenidos y pues vamos allá comencemos ahora sigamos a por qué armas vamos a ganar más guido corre 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 esto será el otro zombie no es el otro jugador ocupo arma guido creo que si hay armas para guido estoy salvado tengo un chaleco ya tengo una linterna vaya los voy a asustar con la linterna guajajajaja que cabrón no he encontrado armas ayuda auxilio vamos a evitar auxilio ahora cuando empiecen a salir auxilio me da empaño viejo le enviaron no pasa nada jajaja 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 ok sigo teniendo más cargadores cabrón y no ay que carajo no encuentro una maldita arma al menos voy a hacer voy a acercar nada ya tengo casco bien y tengo una bolsa ya tengo una bolsa rico rico yo tengo un cuchillo ok listo ya estoy armado tengo vendajes tengo un cuchillo alguien quiere una niña terrestre tengo como cuatro no puedo salir de la casa wey ya estamos en mi corazón uy papi rico rico yo te veo wey bueno vienen ay 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 a la verga me estan pegando no se de donde que me pego ah a la verga me estan pegando rico una yo y y y aquí yo la calle wey a la совет yo la calle wey a a a a a o vamos Kyo, vamos Kyo ahhh, dale Kyo corre Forrest me muero wey, me muero auxilio me desmayo la madre auxilio no me muero pero vas a morir primero duende no si vas a morir vas a morir primero cabron no vas a morir primero cabron como va a ser quien lo recupero bro auxilio ahhh ay que me muero re por re por que se muera primero ahhh murio Kyo ok señores para comer hay que quedar cerca dentro de las casas ahhh ok creo que buen punto buen dato antes de que el Kyo anduviera afuera como loco buen dato ok bueno no pasa nada señores que para la primera partida que jugamos esta genial jajaja perdimos perdimos yo mate a cuanto mateo a uno que rico mate uno bueno señores vamos a mandar la segunda vamos a ver que tal nos va la segunda cual es la estrategia para ahora Ariel en esta en esta los zombies son son dos noches y después es matar a los restos de los jugadores que queden no y la noche dura no me acuerdo pero sé que es horrible cuando empiezo a la partida jajaja ok va a estar divertido entonces ahhh ok no hay money jajaja si no hay money ahorita vamos a lutear entonces ahhh la madre ok vamos a seguir a Ariel pero esta bonito ya vamos a seguir a Ariel ok ya los tiramos mis compañeros pues como son pinche frikis andan skins yo no pinche pobre no ando nada que? que? sii frikis con skins y todo y el kio apenas con un jersey y un jean cuidado que va a andar un poquito adelante pero que es que es lo mismo que la arena la skin te hace buen jugador por que ando en Superbua no? te pones como tres trajes si? jajaja ustedes tienen equipo de armas tienen trajes todos yo no tengo nada cuidado que cachan dos equipos de costado espero no que hayan buggeado otra vez me quede buggeado me quede buggeado carajo dios no so que boludo me volve a quedar buggeado que asco me quede buggeado me quede buggeado que asco me quede buggeado tio date mora entonces la etapa jajajaja yo no. corre para una casa correa no tengo arma IVA yo mismo para dentro guardia estan de los guardias lo decidis por mi? Un puto, un puto, un puto Ok, vamos a lootear Vamos a lootear, a ver Es sensible Veamos que son ustedes Son dos equipos Son dos equipos que cayeron en el costado Pero es que los equipos ¿Nos pueden venir a matar? Yo tengo una cospeta de dos cañas y tengo una mira por cuatro ¿Los dos equipos ¿Nos pueden venir a matar? Si, ellos nos pueden matar prácticamente No se, hay que tener cuidado Yo no tengo nada, ¿no? Yo tengo solo una joteta No sé, yo ando usando una granada de bar Después que los mato, ¿no? Guarda el Kido que tenés gente enfrente Yo lo estoy diciendo Kido, el marrón y el marrón que estuvo Que susto me veo Kido Yo estaba hablando Kido y yo era yo que estaba haciendo nada No, 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 no Mira, a ver No atrope nada, ¿no? No, está vacío acá No llega un rubulú, por seguro Básur No, no, no No, basura, hay uno fuera Me mató Hay uno afuera de la casa no, y yo que le iba a hacer con un revolver hay varios, cuidado bien un cuarto, revólver el frente de ti está buena vende, buena vende, vamos va a trabajar a buen día dame un beso es que el tema este no hay armas que ver el tema de caer lo hacía rápido y pero me refiero de dos dos edificios me lo hice y no, yo también, yo refiero de dos y nada yo para mi hay que editar esta parte ok señores, unos pinche bancos nosotros realmente no duramos nada jajaja no, hay que dejar el mozombio vamos al modo clásico tranquilamente si, vamos al modo clásico pues señores, ya para terminar lo que es este video totalmente y y y y y y y y